Hola, hola, muy buen día, muy buen día, ¿cómo te va? Y vamos a hablar durante todo el programa con los distintos entrevistados de las emociones, de las emociones que tanto nos cuesta gestionar, que nos llevan para un lado y para el otro, pero que modifican hasta inclusive nuestra fisiología, muchas veces nos enfermamos directamente por distintas emociones, ya sean negativas, positivas. Bueno, vamos a estar hablando con una ya conocida de la casa, la licenciada Virginia Gawel, que se dedica a la psicología transpersonal. Vamos a estar hablando con ella de cómo gestionar esas emociones a veces tan adversas, que nos castigan en todo sentido, no solamente que nos llevan a veces a estados depresivos o angustiosos, sino también, como decía, que dañan nuestro cuerpo. De hecho, hablamos cada vez que viene un médico y nos visita por alguna patología o alguna especialidad, siempre hablamos de ese tema, que hay ciertos órganos del cuerpo que son muy receptivos. El otro día lo decía el doctor Mateo Cicera, el intestino se lleva, pobrecito, todos los laureles, es el órgano contención, ahí explotamos todo. Vamos a estar hablando con ella en la segunda parte del programa. Bien, continuamos en la otra mirada, ya está en línea Virginia Gawel, ya en segundito vamos a estar conversando con ella. Una larga charla que vamos a estar teniendo para hablar de eso también, de la gestión de las emociones aflictivas, esas que nos afligen. Bueno, recién lo hablábamos con este chico Andrés Valenzuela de Los Ángeles del Puente, que toda esa gente desahuciada que está ahí en ese ícono que es el puente que une Chaco Corrientes y cómo ellos desde su lugar los van conteniendo y ayudando. Pero vamos a hablar también de cómo uno puede gestionar sus propias emociones también. Ya en segunditos estamos con ella. Ahora sí, siempre es un placer y agradecerle a Virginia, porque la verdad que cada vez que la consultamos ella está dispuesta, porque es muy interesante lo que hace, muy interesante y muy lindo para que todos los apliquemos también, que es cuánta crisis nos ha generado la gestión de las emociones. Yo lo decía al comienzo del programa, uno a veces se enferma, el cuerpo enferma, el intestino, que ahora se puso tan de moda el intestino, quizás el órgano esponja que agarra todas esas bajones, emociones, angustias, cuando tienes la panza dura. ¿Cómo te va, Virginia? Buenas tardes. Estar en este rato en tu programa. Hemos estado en pandemia conversando, así que vamos viendo cuál es la siguiente crisis. Pero sí, creo que es parte del ser argentino, ¿no? Me recordás a Mafalda, que tenía un dibujito, que simplemente decía, otro día, otra crisis, con un almanaquecito al lado. Así que bueno, otro día, otra crisis. Y el punto es cómo surfearlas, cómo poder transitar por ellas. Claro que sí. Bueno, vos hablabas de crisis. Ustedes ahí tienen los mosquitos, que el porteño no estaba acostumbrado a la bandada de mosquitos. Nosotros acá en el norte, al lado del río, los mosquitos ya forman parte, los mosquitos, la viudita, los jegenes, pero en Buenos Aires, de la magnitud de la invasión de mosquitos que tuvieron, han quintuplicado los casos de dengue ahí, ¿cierto? Sí, 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 es complejo todo lo que hace a la naturaleza. ¿Qué parte es natural? ¿Qué parte no lo es? ¿Qué parte es inducida? Creo que, Daniel, estamos en una época de las más difíciles y de las más venturosas, me gustaría decir. Porque me parece que todo lo espantoso, que la mayoría existe desde siglos, está a la vista, y también está a la vista los ángeles del puente, la gente que se ocupa de algo anónimamente. De pronto está, me llama la atención que justo lo mencionaras, porque fue una noticia que pasó por mí y la compartí, siendo que estoy bastante lejos de las noticias de a veces, esto de personas que voluntariamente tienen 24 horas al día a alguien para los que se quieren suicidar en ese largo puente. ¿Qué les pasa? ¿Por qué lo hacen? Cada vez más hay personas que se ocupan de un nicho afligido, gente que trabaja por los derechos de los animales, gente que trabaja por los mayores, gente que trabaja por los niños, a nivel mundial y a nivel local, como en la comunidad de ese puente, en las pequeñas comunidades, gente que da su tiempo para escuchar, para hablar, para visitar. Tenemos otra conciencia respecto de lo que eran los tiempos de mis padres, por decirte. En cada generación hay mayor conciencia. Y yo te diría que nunca imaginé ver tantas cosas espantosas, espantosas, que no hubiera yo por mi cuenta podido decir, bueno, a lo mejor existe esto horrible, con la trata de niños, y suma y sigue. Y tanta maravilla, tanta belleza. Entonces, dentro de las bellezas está el hecho de que los que trabajamos en psicología, cada vez más hemos ido expandiendo hacia una mirada que a la persona le sirva. Porque a veces la psicología ha estado tan lejos del paciente, que el paciente lo que escucha es algo que no llega a entender del todo, pero le parece que a lo mejor le puede hacer bien. Cada vez hay menos de esos terapeutas, y más terapeutas que les dan tarea para el hogar al paciente. Pero eso significa, te doy la herramienta, cuando tengas ansiedad, se provoque, esto funciona. Cuando estás en duelo, viene esta tristeza, bueno, lo mejor es hacerlo de esta manera. Es más, generar contactos. Recién que mencioné el concepto de los duelos, la cantidad de padres que han perdido hijos, que están siendo ayudados por otros padres que los perdieron antes. Hace muchas décadas que existe, pero hoy hay organizaciones internacionales de papás gratuitas que acompañan ese tipo de duelo. Y a alguien se le ocurrió acompañar a niños y adolescentes, porque pierden a sus papás. Todo esto es lo que está pasando, y la psicología cada vez más es una invitación a, si estás en líos, tenés algo para trabajar, por supuesto. ¿Quién no los tiene? Si estás en crisis, más. Pero en los buenos tiempos, también trabajar para poder aprovecharlos. Porque hay veces en que, en medio del torbellino, hay muchas dichas posibles, pero no las podemos vivir, porque estamos embrollados, y porque no estamos entrenados simplemente a estar en paz, simplemente a que el tiempo pase conversando. Entonces, básicamente es, hoy en día se sabe, cerebro entrenado y espíritu entrenado. O sea que, hoy en día los psicólogos estudiamos neurociencias, y hoy en día hasta los niños en algunas escuelas aprenden cómo aprovechar mejor su cerebro emocional, para que no les agarren rabietas y no sepan qué hacer, o el miedo y no sepan qué hacer. Así que estamos en una gran época en relación a lo que es la psicología llevada a la vida cotidiana. Ya lo creo, ya lo creo. Aparte, también se han pasado épocas, ¿no? Yo quizás recuerdo también en mi infancia, no había tantos psicólogos, no se hablaba de psicología, de hecho por ahí había ese tabú, ¿viste? No, psicólogo, si estás loco. Soy de esa generación, porque tengo 50 años, obviamente, y he escuchado a abuelos, a padres, hablar de esa manera. Ahora, todo eso en estos años ha variado y muchísimo. Ahora es normal cruzar un psicopedagogo, psicopedagogas, psicólogos, distintos tipos de herramientas o de grupos, como mencionábamos hoy, Los Ángeles del Puente. Ahora, vos recién nombrabas algo que me llamó la atención, Virginia, que decía, nos podemos entrenar. Bueno, ¿cómo podemos intervenir en nuestra propia vida? ¿Y cómo sería el entrenamiento para yo pasar de una mala a una buena? ¿O de un mal pensamiento o no bueno? Sobre todo en la gestión de esas emociones que me afligen, aflictivas. Sí, sí, claro que sí. Voy a procurar ser sintética y lo más práctica posible. Fundamentalmente, hoy lo que se sabe, y agregaste un condimento tan importante, las emociones son entrañables, son del entraño, tienen mucho que ver con el intestino. Hoy en día, por ejemplo, se sabe que hay un eje intestino-cerebro y que cuando trabajamos con las emociones es importante saber que eso existe y que podemos pedirle ayuda a ese sistema autónomo que está en nosotros. Un día, ya hace muchas décadas, se descubrió que lo que regula la sensación de dolor, o sea, que el dolor disminuya, y que el pesar anímico disminuya y haya alegría, tiene que ver con una neurohormona que se llama serotonina. La serotonina es aumentada cuando hay faltante en una persona que tenga una depresión con antidepresivos específicos. Lo que se supo es que el 95% de la serotonina no se segrega en el cerebro, se segrega en el intestino. Entonces, si estamos alimentados con cosas que están siendo una complicación para el intestino, si ensuciamos al intestino con una alimentación inadecuada, nos perjudica el estado anímico. De modo que, hoy en día, trabajar sobre las emociones es también tratar de tener un cuerpo lo mejor posible alimentado, descansado, caminado, o sea, que sea un cuerpo que esté en un buen estado. Y no es esto ajeno a esto. Cada vez hay más gente que sale a caminar o que sale a hacer algún tipo de baile, que sabe la importancia que tiene ya no para no tener un infarto, sino para mantener el cerebro joven aunque los años pasen. Hoy se sabe eso, que poder trabajar con el sistema completo psíquico y físico nos hace herederos a nosotros mismos de nuestra propia vejez y que sea una vejez más íntegra. Entonces, en esto del entrenamiento voy al punto. Te diría, para que todos los podamos manejar de inmediato. Quizás no en todos los países, pero nos vamos a remitir en nuestro país, en nuestra cultura en Argentina y a lo mejor otros se sienten identificados, que nos escuchen desde otro lugar. Estamos entrenados para la queja. Fundamentalmente, uno se sienta en un taxi y ¡qué calor! Sí, qué calor. Uy, ya tardé en el banco. Vas a eso, a hacer fila en un banco y de lo que se habla es de eso. Y tenemos el entrenamiento listo. El cerebro está entrenado para la queja. ¿Qué significa entrenado? Primero significa que si nos entrenamos para algo negativo, nos podemos entrenar para lo contrario. Pero entrenado es algo que repito, repito, repito hasta que ya queda automático. Por ejemplo, alguien que empieza a estudiar un idioma tiene que repetir y repetir vocabulario hasta que eso no se va nunca más. En ese proceso, Daniel, lo que sucede es que al principio las neuronas se conectan así, para decir, bueno, perro es dog. Empecemos por lo básico. Pero se olvida. Entonces hay un momento en que se hace una proteína. O sea que ahí se estableció que eso no se va a olvidar más. Como las tablas de multiplicar no se va a olvidar más. Están proteicas. Son parte de las conexiones estables de nuestro cerebro. Es decir que las células cerebrales ya se entretejieron y ya quedaron allí. Cuando una persona se queja, se queja, se queja, se queja, lo que hace es sacarle músculo al sistema quejativo, llamémosle así, si me permite la Real Academia, le saco músculo a la queja. Y hay gente que termina siendo así, insufrible. Porque lo que sea al tema que se lo lleve o le regalás un viaje y va a ser hincapié injusto pero lástima que la ventana está torcida. Lindo hotel, pero sí, lástima que... Etcétera. Entonces eso, trabajar sobre sí es restrejer el cerebro. Como algo que está mal tejido, hoy hablábamos de los tejidos de nuestras madres. Bueno, acá lo tejí mal. Deshago la lana, con la misma lana tejo otra cosa. ¿Cómo sería el entrenamiento allí? El que quiere lo toma. Es entrenar otro sistema que va a usar la misma energía del cerebro para otra cosa. Que es entrenarse en una mente agradecida, en dar las gracias, como en esas familias o lugares en donde antes de comer, aunque sea de un modo laico. Se agradece a quien cocinó, se agradece desde el corazón a donde llegue, a aquellos que hicieron posible que esa comida llegue al plato, al camionero que transportó, al que cosechó el maíz, al que lo vendió. Es decir, que hay una cadena de gratitud a que puedo tener algo en la mesa, a que puedo comerlo, mi cuerpo está en condiciones de comer, estoy sana como para comerlo. Y cuando uno empieza a entrenarse en agradecer, sucede que cada vez eso se vuelve más estable y la persona que deshizo la queja neurótica y mecánica y en cambio tejió algo precioso como es la gratitud, diría que vive en actitud de gracia y muere en actitud de gracia. Es muy triste ser el quejoso que se muere, que es parte de lo que yo trabajo también con lo que es duelo o en morir. Creo que vivir como uno quisiera irse. Y yo he visto y acompañado a gente que se va diciendo gracias con sus queridos alrededor que lo que le dicen es gracias. Gracias, gracias. Gracias porque viviste, porque estuviste en mi vida. Gracias. Esa palabra podría ser la última, pero por lo pronto puede ser la primera del día y para entrenar esa parte y con esto redondeo y vamos a a donde quieras ir, que esté a mi alcance. Entrenarse es poner la alarma en el celular. Entonces, cada tres horas, por ejemplo, que suene el celular y yo ya sé que tengo que, si estoy trabajando y puedo, me aparto un momentito, me relajo y ¿qué puedo agradecer yo? Entonces, me fijo porque en general damos por sentado que podemos respirar, que podemos ver colores, que podemos, eso, que tenemos seres queridos, etcétera. y antes de dormir, así cada tres horas, y antes de dormir, uno recuerda cinco cosas que pudiera agradecer de este día. Entonces, en ese momento el día se cierra en un estado positivo, con lo cual el sueño de la noche va a ser un sueño que nos disponga a despertarnos al día siguiente con una disposición positiva, con una propensión más a agradecer que a quejarnos. y esa persona se vuelve positiva e incide positivamente en su comunidad, en su familia, ni que hablar de su propia vida, claro. Excelente, excelente y me están lloviendo las consultas, Virginia. Ah, mirá, pero qué bonito. Pero acá me llama una la atención, vamos a hacer un cortecito, gente, así también le permitimos a Virginia que tome un ratito de agua, pobre. No, yo estoy acostumbrada. Y me preguntan por el otro, acá específicamente, bueno, se ve que es una cuestión de familia, madre, hija, dice, ¿qué pasa cuando la negativa es mi mamá? Dice que todo le cae mal, hasta me llega a decir acá, bueno, un texto largo, yo lo fui leyendo, donde me dice, que dice, yo quiero estar sola porque hoy quiero sufrir. Vos decís, epa, y vos decís, ¿cómo te afecta a vos como hijo, como hija, como esposo, como esposa, como vecino, vecina, que vos decís, bueno, como que nació para sufrir, o dice, déjenme que hoy quiero sufrir solo. Epa, no podemos revertir eso. ¿Y cómo ayudamos o cómo no nos contagiamos también? Porque cuando hablamos de toxicidad, que realmente lo llevamos al plano de la pareja, ¿viste? Las parejas tóxicas, pero a veces es tóxico también, la madre con el hijo, el hijo con la novia o con las novias que elige, los amigos, amigos que restan, que vos le vas y le decís algo positivo, dice, no, bueno, pero tenés que pensar y te mandan el palazo negativo, pero lo hacemos después de la tanda, ¿te parece? Perfecto, claro que sí, aquí me quedo. Tenemos cinco minutitos, así que tranquila, si querés tomar algo, hacemos una pausa, gente, y vamos a leer todos los mensajes, vamos a intentar leer y a decodificar un poquito lo que nos dice Virginia, que también este sábado comenzaron un curso que se puede hacer en vivo, presencial, y también en diferido, te vamos a pasar todo, todo, toda la información si te querés sumar también después de la pausa. Ya venimos, dale. ¿Y cómo se engancha a la gente cuando uno habla de energía, habla de emociones, habla de psicología? Hay tanta necesidad también, tenemos, tenemos todos, ¿no? ¿Quién no tiene algún día mal, un bajón? ¿Y cómo revertirlo? Es parte un poco de este juego que propone, un juego sanamente, lo digo, ¿no? Que propone Virginia también a través de sus cursos, sus capacitaciones. Ya seguimos conversando con ella. Virginia, antes de seguir conversando, comentame un poquito el tema de este curso que están promoviendo ustedes también, que ya le digo a la gente, es muy simple, ponen Virginia Gawel y enseguida te va direccionando a la página web, que es la página web también, que es Centro Transpersonal de Buenos Aires, ahí van a encontrar un link que dice vínculos y emociones, de eso se trata este curso que ya te puedes inscribir, está abierto, ¿cierto? Sí, Daniel, gracias. Aclaro porque amerita que esta es una generosidad tuya porque no es una publicidad la entrevista. No, para nada. No, no, no. Claro, claro, no es una publi nota, así que te agradezco. Sí, mira, el Centro Transpersonal de Buenos Aires existe, este año vamos a cumplir 30 ya, y ya hace 20 que damos formaciones online en la que participan psicólogos, educadores y demás, pero también personas que quieren aplicar esto al trabajo sobre sí y a todo lo que significan los desafíos de los vínculos. En esto que enseguida vamos que preguntaba esta persona sobre su madre quejosa, ¿cómo se hace con esto? ¿qué puedo hacer con esto? Porque no hay manera de que ella quiera cambiar. Enseguida vamos a eso. El Centro trabaja todo el año con este tipo de temáticas y la psicología transpersonal en verdad diría es una psicología que yo abracé desde que me recibí hace 40 años, es una psicología que incluye una mirada afectuosa sobre la vida, sobre nosotros mismos, sobre la felicidad que tengo que contar, suelo contar que en la facultad no se habla de felicidad. Recién ahora se empieza a hablar de felicidad, se habla de patologías, siempre de enfermedades mentales. Pero el psicólogo necesita acompañar las emociones más comunes que no son enfermedades mentales, son aflicciones y en la mayoría de los casos podemos salirnos de ellas para ir hacia la felicidad posible, hacia los momentos de contento sencillo, a fabricarlos, generarlos y disfrutarlos. Entonces, desarrollar lo mejor de nuestro cerebro y del eje corazón-cerebro también. Así que bueno, este curso en particular empieza esta semana, el sábado es la primera clase, los que no pueden estar participan en diferido y en general hay gente de más de 20 países, es hermoso hacerlo, son dos meses y después seguimos con otra y otra y otra cosa para el que le interese. Así que bienvenidos ahí en la página del Centro Transpersonal y en YouTube y en Instagram me encuentran por todas partes porque hace mucho que comunico, así que gracias Daniel. Yo recuerdo, Virginia, recuerdo que en plena pandemia el Club de Leones de Reconquista organizó una serie de conferencias y estuviste vos, estuvo Tiago Jancili de Vera, que es un speaker, un conferencista jovencito también con una enfermedad muy particular que es el AME y él siempre trabaja por este tema también de las emociones, no es por qué, si el para qué, me acuerdo que era su charla y me acuerdo de ese caso, de esa charla que fue para toda Latinoamérica, o sea la promovía el Club de Leones acá en la Argentina pero había gente de Ecuador, de Colombia, conectado en ese momento en esta videoconferencia y qué interesante que hayas abierto todas las puertas de Latinoamérica y otros países también para esto, como bien decís vos, que ha cambiado tanto la mirada de la psicología porque es verdad, uno va al psicólogo cuando tiene un problema, sería lindo que vayamos también a decirme vengo porque estoy tan feliz pero bueno, es como que también qué bueno que haya cambiado la orientación la misma carrera. Sí, la psicología transpersonal toma todos estos aspectos y también la necesidad de trascendencia, de espiritualidad, aunque sea laica, aunque sea de un ateo porque hay veces en que en los hechos la persona no se declararía alguien espiritual pero lo es por los valores con los que vive. Entonces, es muy importante y eso estuvo como fuera de la psicología y la espiritualidad de una persona, ¿en dónde la vamos a poner? ¿en qué disciplina? ¿en ingeniería? Tiene que estar como parte de la psicología y bueno, hoy en día hay congresos en todo el mundo sobre esto y los colegios de psicólogos lo han incorporado a las universidades y aquí estamos. Yo ni me imaginé que iba a expandirse tanto. En relación a esto que decís de el trabajar sobre las emociones, Argentina es muy mirada inclusive desde Europa por el lugar que tiene la psicología y porque también aquí es muy común que hacer terapia no sea algo avergonzante sino por el contrario yo suelo decir que cuando una paciente viene y te dice conoció a un chico conoció ay no sabes trabaja en tal cosa sale a caminar adopta perros de la calle hace terapia es divino o sea que entra dentro de sus cualidades que hace terapia ya con eso ya es un montón entonces la terapia no siempre es para una enfermedad sino que no sé yo ya no soy terapeuta solo hago docencia y escribo pero sí soy paciente y para mí saber que el martes yo estoy con Patricia encuentro la tarde es la gloria de estar ante alguien que me conoce profundamente y puedo trabajar con ella cosas antiguas cosas nuevas que van aconteciendo y cuando ha habido una crisis arrolladora yo sé que ella sabe quién soy y cómo soy entonces es mucho más sencillo que tomar a un paciente que está en medio de un desastre que le acaba de pasar y que no lo conocemos pero uno puede trabajar con los rasgos lo que nos complica la vida y nos lleva por los lugares equivocados son los rasgos automáticos Daniel tomemos la persona que pregunta acerca de su madre quejosa en ese caso lo que hay es una insatisfacción crónica en esa mamá es algo donde lo que uno sea que haga no va a ser suficiente el contento le va a durar muy poco va a decir pero ahora me regalás un paraguas justo que empieza la primavera yo hubiera necesitado tal o sea nunca siempre falta 10 para el peso se decía antes ¿qué se puede hacer ante esa persona? lo principal ante esa persona o cualquier otro que yo me doy me permito hacer este supuesto supongamos que tenemos alguien tóxico que encima no es mala gente porque si es mala gente aunque sea la madre hay que considerar distancia total ante alguien que es muy peligroso para nuestro sistema la distancia máxima posible en una madre en un padre a veces hay que estar desde lejos asistiendo pero si no distancia total y esto en temas de pareja es la indicación es decir que contacto cero por ejemplo con alguien que sea de características psicopáticas manipuladoras pero supongamos algo más común seguramente para la mayoría una persona muy amada buena gente pero tiene ese rasgo este o cualquier otro cualquier otro que sea pesado para nuestra estructura lo primero que tenemos que saber es que para trabajar sobre lo que nos afecta lo principal no es lograr que el otro cambie yo también he estado regalando libros mandándole el video mirá lo que dice tal persona diciendo indirectas todo eso que uno tiene la esperanza de que la persona diga es cierto mirá que ejemplo esta persona que está mucho peor que yo y yo me quejo porque me duele un poco la cadera bueno a ver le cambio la actitud le pongo buena onda al día bueno hagamos de cuenta de que eso nunca va a pasar porque es lo más probable hay algo muy claro si alguien se quedó hasta aquí o recién se anota en esta conversación que tenemos contigo Daniel es porque seguramente trata de hacer algo bueno con su vida cuando uno quiere cambiar quiere ser mejor persona quiere ser más feliz quiere trabajar sobre sus rasgos difusionales sobre su propensión a la ira a obsesionarse a la tristeza a engancharse con el temor eso que uno quiere cambiar en general es desafiante toma tiempo disciplina compromiso entonces queriendo cambiar tiene su desafío imagínense no queriendo claro no queriendo cambiar que posiblemente lo que le pasa es trabajar sobre sus rasgos es muy probable que cambie entonces lo que necesitamos hacer es tal porcentrado que el otro no va a cambiar o sea dejar de perder energía en querer que esa persona cambie pero con eso allí en esto que decías que este muchacho hablaba de el para qué hay un quizás un para qué está esa persona que hace de madre esta vez allí contigo entonces ese para qué en principio es una invitación a que uno no pierda a mí me gusta imaginarlo como una atmósfera no pierda su propia atmósfera yo Virginia Gawel soy responsable de mi atmósfera emocional de llevarla donde sea y de protegerla para que no se intoxique como si cada uno de nosotros también los varones estuvieran embarazados estuviéramos embarazados de nosotros mismos uno cuida esa panza la cuida de gases tóxicos la cuida de golpes bajos bueno yo me cuido a mí y la propia atmósfera se me ocurre que sería como cuando un astronauta viaja ¿por qué tiene un traje espacial? porque para ir a la luna por decir el cuerpo no puede vivir bajo las condiciones lunares necesita el nivel de presión de la tierra la temperatura de la tierra el nivel de humedad de la tierra de modo que el casco y el traje del lado de adentro tienen atmósfera terrestre las mismas variables de la atmósfera terrestre entonces si todos los días uno trabaja para estar lo mejor posible el otro el desafiante que puede ser un compañero de trabajo un jefe lo que fuere es la excusa para que yo no me desvíe de lo que yo determine para mí yo voy a elegir estar bien si puedo incido ¿viste que lindo tal cosa lo de los ángeles del puente que contó Daniel en el programa? que interesante esto o sea de pronto uno está en la mesa y ya se armó la conversación de qué enfermedad estuvo cada uno y cuánto mide la cicatriz de la operación y de pronto alguien dice ¿escucharon esto de ta 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 ta? a ver yo suelo comprar una botella y decir hablemos de algo lindo hablemos de algo lindo para cambiar la atmósfera de la mesa ¿a quién le pasó algo divertido en la semana o en un viaje que haya hecho? y alguien se acuerda y lo que Ángel Lindo dijo entramos en otra cadena asociativa otra persona cuenta otra cosa graciosa y termina siendo algo bonito pero es desde uno y hay veces en que eso bonito afuera no se produce si ese vínculo es un vínculo elegido a veces uno puede decidir que va a prescindir de ese vínculo es decir que no es una pareja con quien uno quiera seguir o una amistad que ahora me haga bien nos haga bien entonces hay veces en que lo que uno hace es tomar distancia y otras veces lo que uno hace es quedarse allí pero bajo mis propias reglas hablemos de algo lindo con una hermana elegida que tengo un día las dos estábamos llenas de problemas marido e hijo en el caso de ella entonces salimos a pasear por el barrio chino y hacer cosas que nunca hacíamos porque nunca teníamos tiempo y le dije hagamos esto no está permitido hablar de nuestros problemas cuando vemos que empezamos lo cortamos y si yo no me doy cuenta vos decime fue una de las salidas más hermosas que tuve en mi vida nos reímos como niñas otra vez porque nos conocemos de toda la vida entonces de pronto uno apaga el sistema de la queja o de la desgracia o de lo que fuere y va encendiendo otra cosa que ya está es una aplicación que rara vez uno la activa y la empieza a activar cada vez más hasta que la propensión a la alegría se vuelve robusta se vuelve robusta entonces esa persona cuando se quiere acordar pequeño esfuerzo tras pequeño esfuerzo va a encontrar lo que cuando llega diciembre es alguien distinto de diciembre pasado y es alguien mucho mejor mucho más pleno activar emociones armónicas entonces en este caso ustedes equilibraron las emociones en función de un objetivo ahora bien pregunto porque algo que no han estudiado y muchísimo que es el tema de la culpa el tema de la culpa yo leí un libro El Elogio a la Culpa de Marcos Aguinis y decía nosotros ya nacemos culposos ya venimos arrastrando en el ADN la culpa del mono del mono que estaba ese mono que era líder de todos los monos y las monas y bueno había que matarlo para poder tener la monita indicada bueno esto es una historia también de la culpa y muchas veces pasa eso que vos decís está la persona tóxica dámese familiar lo que sea y vos decís si yo abandono esa situación si yo me voy me hago esa campana como vos decís no me queda la sensación de culpa y cómo gestiono la culpa en ese caso para decir bueno ya está no tiene solución no es que no tiene solución ella o él no quieren no hay tutía ni regalándole viste una hostia va a cambiar entonces me voy de esa situación me hago mi microclima mi micro ecosistema como quieras llamarle mi campana sin sentir esa culpita lo principal es saber que no siempre vamos a poder ni deber retirarnos una persona puede tener sus emociones sanas en tanto responda a sus mejores valores la culpa si volvemos a la idea de las aplicaciones los botoncitos bueno si pudiéramos apagar el botón de la culpa yo diría que no lo hagamos porque está para algo está para que seamos mejores personas está para que tomamos la mejor tomemos la mejor decisión inclusive a veces la mejor decisión es enojarse el enojo por ejemplo no es una función disfuncional como no lo es el miedo ni la tristeza es una emoción necesaria para aquello para lo cual se vuelve óptima un enojo bien planteado como decía Aristóteles con la persona correcta en el momento correcto durante el tiempo correcto y del modo correcto hay que ser muy sabio para todo eso pero de pronto el enojo es lo que hace que el nene no ponga los dedos en el enchufe o la otra persona deje de faltarnos el respeto entonces alejarse de alguien excluirlo de nuestra vida retirarnos estar menos tiempo con esa persona o poner distancia emocional son medidas que uno puede realizar en ciertos vínculos y en otros de pronto no no es ético y lo sabemos supongamos que no sé cómo es el cuadro de esta persona que habla de su mamá supongamos que su mamá está en una depresión es una persona ya muy mayor solo tiene ese hijo esa hija la única que le toca es estar a disposición y decir bueno para algo tengo a esta persona que me invita a no perderme en su queja voy a tratar de estar yo en paz conmigo y este fin de semana se ocupa mi hermana o sea que yo hoy este fin de semana no supongamos que esa persona experimente culpa por más que tiene justo derecho o sea que la culpa está muy bueno que la traigas a cuenta si alguien quiere poner Virginia Gago el culpa como hago radio hay varias columnas que dicen radiales sobre la culpa tenemos que darnos cuenta de cuando la culpa que se activa va en contra de nuestros derechos o sea me ocupé toda la semana no la dejo sola le pedí a mi hermana que vaya tengo derecho a disfrutar de un fin de semana de descanso de salir a pasear sin embargo me siento culpable bueno uno aprende a observar esa culpa que es una culpa automática sin razón sin por qué y no me peleo con ella esto estoy tratando de pasar de un modo muy simplista algo que es complejo de practicar pero se practica eso y hay un momento en que es como si la culpa fuese de este tamaño y mi identidad fuera de este tamaño la culpa me abarca casi completa y hay personas que viven así toda la vida piden perdón por el aire que respiran porque es demasiado queda poco aire para los demás lo que uno hace primero es ampliar su identidad y si la culpa queda del mismo tamaño ya es solamente un poquitito de mí es un poquitito de mí y cuando esto se mueve le presto atención a ver ¿hay algo que yo pueda hacer para mejorar? no hice todo lo posible ok entonces la dejo allí que esté y eso se va apagando cuando no hace falta o sea se va cambiando su disposición en el cerebro y la persona se autolibera pero en un real sentido se libera de las emociones que son innecesarias son sufrimiento inútil y queda espacio para para el regocijo inclusive para el altruismo para esa persona que va a estar en el puente hay un motor y lo que va a sentir seguramente es satisfacción de haberlo hecho satisfacción un curioso sentido del contento aunque haya hecho algo doloroso totalmente gracias Daniel por invitar a la licenciada Virginia Gawel y con esta propuesta tan sanadora en nuestra vida nos dice una televidente muchas gracias muchas gracias por los mismos también y otra persona que me dice reiterá por favor el tema del curso mira es muy simple entra en la página web centro transpersonal buenos aires si y ahí vas a encontrar un link que dice vínculos si y ahí enseguida vas a estar vínculos y emociones vínculos y emociones hay como un como si fuera una estampillita que dice vínculos y emociones uno clica ahí y se puede enterar de qué se trata ahí lo puso digamos a veces me preguntan pero yo no sé mucho de tecnología tengo solo el celular o tengo 62 años como yo dale nomás porque está pensado para que sea muy sencillo hay soporte técnico permanente y justamente las personas que ya hemos vivido hay veces en que podemos acceder curiosamente a un mayor índice de contento contento es una linda palabra que se trae del taoísmo en particular en esta psicología el contento es más parecido a como lo experimenta un niño los animales que uno ve que con poco sobre todo los perros que son tan expresivos y nosotros somos animales somos mamíferos y tenemos un cerebro animal diría que este tipo de trabajo es domesticar ese cerebro para que podamos tomar mi cuota de contento sin desperdizar una gota esta es mi cuota de hoy pues la voy a tomar completa en este momento yo estoy charlando contigo tengo el verde detrás de la ventana hay sol ha llovido está todo contento en la naturaleza como no voy a disfrutar de este momento entonces el otro momento de mi vida hubiera tenido en primer plano preocupaciones pesar es un temperamento melancólico que siempre ha estado conmigo y que hoy no es lo que lleva a la delantera entonces podemos cambiar bajo condiciones de crianza muy difíciles de traumas infantiles traumas de la adultez la persona tiene posibilidades para cambiar tan increíbles pero posiblemente Daniel dentro de lo que más me impacta son es muy natural que vengan padres que han perdido a sus hijos de cualquier edad que vengan a los cursos ¿por qué es esto? porque se abre una pregunta enorme y no se puede sostener la persona busca auxilios y la verdad es que yo he visto el proceso de padres y madres que han revertido el estado en que les dejó la pérdida de un hijo que al principio es inconcebible que puedan salir de eso pero la persona puede elaborar ese duelo y empezar a vivir una vida distinta de como era antes y encontrar otras felicidades distintas de como fueron antes y está ese lugar totalmente firme de ese hijo que ya no está pero la persona sigue adelante con su vida y la verdad es que pienso ahora si alguien por alguna razón le llega este tema o conoce a alguien que le llegue este tema hay una conferencia que dieron dos amigos que están en YouTube él se llama Manrique Suárez y ella se llama Daisy si ponen Manrique Suárez van a encontrar perder un hijo ellos perdieron a su hijo y en esa charla que dan juntos es una charla tan amorosa lo han perdido hace mucho tiempo y con eso fueron aprendiendo cómo lidiar con el duelo y en Costa Rica que es donde viven han acompañado a más de 4.000 familias que han perdido hijos ellos en forma gratuita han ido ahora en día es online pero antes era tomarse el tren e ir hacia donde fuera hablar con esa familia gratuitamente entonces podemos cambiar circunstancias de las más desafiantes hasta personas que han estado en la guerra las más desafiantes pueden transformarse si uno quiere desde el espíritu se puede totalmente Virginia un placer como siempre un placer la vez que tenemos este tipo de comunicaciones y bueno la gente ahí ya lo tienen acá tenemos tantísimos casos de lo que estás diciendo vos y gente que hay ha podido revertir esa situación ha encontrado un propósito a su vida ha encontrado como bien decís las nuevas felicidades y otra gente que por ahí no está trancada está trancada y no encuentra las herramientas por lo menos adentro suyo entonces por ahí a veces necesita un empujoncito una ayudita como dices un hombro una palabra sanadora así que ya lo saben gente centro transpersonal de Buenos Aires búsquenlo en la web o pongan Virginia Gawel va a saltar enseguida vínculos y emociones se pueden inscribir también y Virginia solo decirte gracias gracias que fue como bien decís y ya sabés que anoté un montón de tips esta noche empiezo a practicar a practicar a entrenar y anoche me acordaba a entrenar me acordaba de vos porque anoche me enganché en Netflix con una serie no en Star perdón Shogun una serie nuevita nuevita y como los orientales ellos toman a la vida como un paso no tienen miedo a la muerte ellos viven conforme quieren vivir toman sus decisiones pero ellos no les pesa nosotros quizás tenemos esa esa sensación de ese miedo a morir ellos dicen no no morimos con orgullo de hecho bueno los Shogun estos hacían el Araquiri y era un orgullo para ellos también pero ellos transitan la vida con otro tipo de objetivos y no ven en la muerte un problema sino ven un paso ah y que bueno que está y me llamaba mucho la atención de esta serie que está muy buena la recomiendo porque está buenísima que bueno Shogun una serie muy muy buena la verdad que cuando Occidente se abrió a mirar que en Oriente había una psicología de 2500 a 5000 años de antigüedad en los monasterios fue encontrando herramientas para todas estas cosas una concepción distinta de la vida y de la muerte prácticas para hacer y los neurocientíficos se pusieron a estudiar a los monjes y decir si ellos pudieron nosotros podemos y podemos podemos y no hay por qué poder solo yo tardé demasiado en aprender eso yo tenía que poder sola no no hay por qué poder solo es maravilloso tener un grupo un terapeuta lo que sea que nos haga falta Daniel gracias por esta invitación y gracias a todos los que se quedaron aquí para escuchar para ser parte de este momento gracias a vos Virginia que tengas un gran año igualmente hasta pronto un abrazo un abrazo grande de